Mi teoría, que tampoco es nada extraordinario, es que desde que Flor de la B arribó a Bendita TV, necesita, de hecho lo está logrando, generar situaciones, o sea, y ganarse un informe mínimo por día. Muy buenas tardes, bienvenidos a BDV 2016. Esto es lo que dijo Mariana Braille en el día de ayer, que hizo enojar a Flor de la B. Flor de la B, está enojada, mal, mal, con Mariana Braille. ¿Cómo va? Hola, ¿cómo les va? Buenos días, buenas tardes. ¿Cómo les va? Buen mediodía para todos los que están almorzando. Yo dije, pero ¿por qué Flor se evitó la posibilidad de venir acá? Que Mariana le haga la pregunta y que se levante y se vaya en vivo a lo Carmen. Ponele. Ponele. Eso hubiese agarpado más. Un poquito más, pero bueno, ¿le vas a responder hoy? Bueno, no me acordaba que lo había dicho ayer. Yo dije, ¿cuándo fue que lo dije? Viste que mal que uno vive, o sea, o no sé si mal, pero como acelerado. Que igual esto lo dije ayer o antes de ayer, acá en BDB, en ese es el show, no me acordaba bien. Lo dije en la calle, lo dije en un pasillo, dije no, no. No, 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 al aire, al aire. Había ocurrido acá nomás. Al aire. Igual viene atendiendo a todo el mundo, Flor de la B. Sí, viene buscando, viene, a ver, en un rato vamos a profundizar sobre este tema tan interesante, pero, digo, se confirma un poco lo que veíamos recién que yo decía en el tape, digo, está necesitando un informe. Y después de hoy, quizá un informe más. ¿Vos decís que en el propio programa donde ella trabaja está buscando un informe nuevo sobre ella? Todos los días. No, no, no lo digo porque ahora conmigo, hoy mí, mañana usted, quién sabe cuándo. Y vamos en la calecita. Tal cual, tal cual, y ya le tocará ataguada. A ver, Andrea, muy buenas tardes. Buenas tardes. Muy animal print hoy está. Estoy muy Susana. Estás muy Susana hoy. Muy Susana, yo quiero hacer el sketch. ¿Tienes alguno? Quiero hacer el sketch. Te pones música y todo. Escuchame. ¿Qué opinión tenés de Flor de la V y este cruce con tu compañera? No, lo que creo que, a ver, me parece que Florencia de la V, por lo que yo estuve hablando con ella, ¿no? Sí. En forma privada, que ayer lo comenté, que hay cosas que no puedo repetir porque son parte de una charla privada. Me parece que está muy sensible con el tema de este rumor que se instaló del tema de la supuesta... Crisis. ...separación, divorcio, etcétera, de Pablo y Coche. Me parece que tiene que ver con esto. ¿Es verdad o es mentira eso? Porque ya aclararon mil veces que es mentira. Flor también me escribió diciendo, Luis, es mentira, yo lo que le dije cinco veces. Sí, 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 ella lo que dice es que... Lo que pasa es que al aire sucedió otra cosa que dejó un poco de dudas. Claro, porque dijo por ahora, ¿no? Claro, cerró, digamos, el comentario con una duda, porque para nosotros fue una duda en Los Ángeles de la Mañana. Pero bueno, pueden ser que tenga una crisis, es un tema sensible porque tiene una familia... No, puede ser que tenga, puede ser que quizás hayan hablado de la posibilidad de la separación y hoy están intentando otra cosa. Digo, cuando en una pareja, tampoco es que lo tiene por qué salir a decir públicamente. Se tiene que bancar el rumor, y sí, se tiene que bancar el rumor, o por qué se instala lo que se instala, o con quién ella, digamos, confiesa sus cosas. ¿Entendés lo que...? Ah, vos decís que tal vez confesó algo con alguien. A ver, cuando yo me separé, cuando yo me separé, no se lo conté a nadie. Y pasaron ocho meses hasta que... ¿Cuándo se supo? ¿Cuándo yo lo conté? ¿Entendés lo que digo? Digo, a ver, si yo te lo cuento a vos en secreto, se lo cuento a Andrés en secreto, a ver, sí. Hay un momento, claro. Diecisiete personas lo saben en secreto, y en algún momento se filtra. Digo, cuando uno no quiere que algo trascienda, queda en uno. Hay un cambio de actitud, sí, que vamos a ver en Flor, que nos extraña muchísimo, porque siempre ha sido muy generosa con BDB, conmigo, con ustedes también, de parar y dar notas. Pero, sin embargo, anoche cambió totalmente la onda de Flor de la B en torno a esto. Dijo un punto final, los cronistas ya no me estarían gustando demasiado, no quiero dar la cara y dar opiniones, pero al aire, en Bendita, dijo lo siguiente. Mi teoría, desde que Flor de la B arribó a Bendita TV, necesita generar situaciones, o sea, y ganarse un informe mínimo por día. Mi amor, esa que no hable, que se pone un tampón y se pisa el hilo, así que no. ¿Qué le pasa? Más falta que esa no existe. Así que vino a opinar. Fue para vos, Mariana, abre ahí. Arranquemos por ahí, para. Bueno. Primero, ¿qué va a decir? Primero, a ver. No me piso ninguna idea. Lamento decirle a Flor de la B que hago este trabajo hace muchísimos años más que ella, o sea, me dedico a opinar hace muchos años más que ella. Entiendo que ella, de alguna manera, está debutando en la Bendita y lo está haciendo muy bien, ¿eh, Flor? Muy bien. Pero bueno, a ver, las opiniones son opiniones y por supuesto que tengo derecho a opinar esto y mucho más y lo he hecho siempre. Y me puedo equivocar en mi opinión o pueden o no compartirla a ciertas personas. En este caso, lo que dije, digamos, no es más que un hecho de la realidad, ¿no? ¿Qué hicieron en Bendita ayer? Un informe sobre Flor de la B y esta situación, otro informe seguramente sobre Flor y Moria Kazan y así, y así se... ¿Y qué hicimos en este del show? Un informe sobre Flor de la B y Moria Kazan. Digo, a ver, a las pruebas me remito. Claramente no digo más que un hecho que tiene que ver con la realidad. Hasta en un punto te diría, ni siquiera es mi opinión. Es lo que hay, es lo que se ve, ¿no? Dos preguntas, primero, quiero saber si en los productos íntimos que manejan las mujeres, el hilo viene tan largo como para que alguien se lo pueda pisar. Y segundo, me pareció desacertado, digamos, la comparación, tal vez es el repentismo del humor del momento. Pero justamente Flor, que trata de advertir a todo el mundo y con buena razón de que no critiquen su intimidad, va por eso con vos, o con tu estatura, por lo menos. Bueno, eso es un chiste que atrasa. Es rarísimo porque es una mujer que se dedica al humor y debería estar allornada, ¿no? Un chiste que lo aprendió de Corona en la década del 80, no sé, cuando estuvo con Corona en los 90. Creo que te va a querer un poquito menos. Era muy chiquitín. No, es que fuera broma, ese chiste es como, ¿viste de esos chistes que te acordás cuando te los dijeron a una cuando era chiquita? No a mí, o lo escuchás que se lo dice nadie. No sé, de la década del 80, por lo menos, alguna vez se lo escuchó a Corona hace miles de años. Sí. Bueno, en principio, Flor, en cuanto al humor, allornate un poquito. Porque chistes, con respecto al tampón, podemos hacer millones y muchos a ellas no le caerían muy bien. Entonces, digo, mejor no entremos en ese terreno. Me parece que no va. No da, no da, no da. Sinceramente, bueno, no tengo mucho más para decirle que voy a seguir opinando lo que opino, voy a seguir analizando la televisión como lo hago hace muchos años. Y bienvenida a ella a este rol de la panelista que analiza y opina sobre la tele, ¿no? Hay un hecho anterior porque en un momento habla de falsedad de vos. Digo, ¿se cruzaron por alguna situación? Nunca. No, lo debe decir quizá, entiendo yo, que cuando la veo tengo la mejor. Hace poco hicimos un viaje a Córdoba, viajamos juntas en avión, ella en la fila 22, yo en la fila 17. ¿Y por qué tendrías la peor en ese caso? Claro, para nada. No, no sé, tal vez porque, a ver, hay mucha gente, y sobre todo esto pasa mucho en la farándula, no lo digo por ella en general, digo, cuando uno tiene muy buena onda, cree que, digamos, todo el tiempo tenés que estar diciendo cosas bellas sobre el otro. Adulaciones. Exactamente, adulaciones, estar a favor, nunca contradecir. A ver, yo opino lo que opino y no por eso me parece divina, está haciendo una marca de ropa espléndida, se viste bella, punto. Y eso no quita lo otro. Sí, no, pero algo más debe haber. Taboada investiga. Algo más debe haber. A ver. Porque yo recuerdo cuando dije lo de la crisis, ella no se enojó, ¿te acordás que vos me preguntaste si se había enojado? Sí. Yo digo en Los Ángeles el tema de lo de la crisis entre ella y Pablo, y ella no se enojó y salió al aire. Claro. Bueno, porque a veces hay gente que se enoja por otras cosas, viste que hay gente que le criticás la ropa y es un escándalo, y le decís que es un reverendo gato y no pasa nada. A ver. Es como de relativo, hay gente que se enoja por cosas que realmente no tienen importancia. ¿Por qué se habrá enojado, Florcita? Bueno, ayer estaba realmente bellísima y estupenda el aire en Bendita. Quisimos verla a la salida, que dé justamente su réplica. Ana, había tres medios esperándola, hay que decirlo. Y salió de esta manera de Canal 9, a ver. Ah, bueno, se fue. Ahí se va Flor de la B. No quiere hablar, abrió en el programa, pero se fue. Salió rápido, como pudieron ver. Florencia de la B, que no quiso dar declaraciones. Ahí está. Bueno, brindo con un poquito de agua por Flor de la B. Se la pongo al Buda para que haya paz, Florcita, que haya paz, por Dios. Con Marianita, no. Creo que coincido con Andrea, evidentemente, quizás está viviendo un momento personal. Sí. La crisis. Claro, no sé, lo que sea, que pueda ser cualquier cosa que a veces es personal, y uno no lo puede separar de lo laboral y entonces se irrita por cualquier tontería, digamos, ¿no? Porque creo que hay gente que ha sido mucho más desagradable con ella, o que, mejor dicho, ha sido desagradable con ella, porque yo no lo he sido, simplemente di una opinión. Y, sin embargo, digamos, si vamos a hablar de falsedad, no sé, pasaron algunos años y se sentó con Luis Ventura en un programa, que puede haber estado mucho tiempo diciéndose un montón de cosas a través de diferentes medios. Bueno, justo lo mencionaste, hablaste de Luis Ventura, dio a conocer un audio de una conversación privada que tuvo con Pablo de Cochea, que es el marido de Flor de la B, donde intenta aclarar, pero da algunos tips de las crisis que creo que debe atravesar cualquier matrimonio, cualquier pareja. Cualquier matrimonio, claro. Pero que probablemente esas palabras, cuando te le dicen en un momento donde uno está apt de energía, te importa tres velines, y resulta que cuando uno tal vez está en un momento donde hay que remarla un poco más, en todo sentido, porque Pablo va a hablar también de la parte económica, que la pareja se está recuperando y que está realmente remando desde un lugar de mucha compañía y mucha cohesión, que es lo más importante que puede tener una pareja. Esto decía Pablo de Cochea con Luis Ventura. Cris, ¿quién es? Pablo de Cochea. Gracias, Pablo. Bien, la verdad que me gustaría salir dos minutos al aire, me gustaría salir dos minutos al aire para aclarar cosas, porque están hablando al pedo, déjense de broma, no lo digo por voces, lo digo por todo el mundo, ni tampoco por el programa, pero que se dejen de hablar, y de hacer cosas que no corresponden ni que no son, viste. ¿Te puedo pasar el teléfono? Empezando por el tema de crisis. Bueno, pará, pará, ¿me escuchás? ¿Me escuchás un segundo? Sí. ¿Me escuchás? Te lo aclaro a vos, te lo digo a vos y comentalo vos. Sí, podés, si me haces el favor. Nosotros estamos bien, no tenemos ningún problema, crisis tiene todo el mundo, no la tenemos nosotros, y no es en este caso. Esto es disparar una obra, no sé quién, quiero suponer quién y no quiero saber quién. Es disparar una obra, no sé quién, quiero suponer quién y no quiero saber quién. Yo lo que te digo es que nosotros no estamos en crisis, estamos bien, tenemos dos hijos, una familia, la peleemos como todo el mundo, la peleemos como todo el mundo, no tenemos ninguna crisis, no estamos mal, la estamos peleando como todo el mundo, en el sentido de lo laboral, lo económico, la pareja, la estamos peleando como todo el mundo, en el sentido de lo laboral, lo económico, la pareja, en cuanto a la difícil situación que se vive en el país, nada más. Bueno, está bien, pero viste, bueno, esta era la charla que mantenía el colega Luis Ventura con Pablo de Cochia para intentar aclarar al aire, en Infama, lo que estaban diciendo sobre la crisis y separación. Insisto, en el subtexto de esta charla aparece como crisis, todas las tenemos, no sé si está hablando de una ambigüedad, una generalidad. Sí, en todo momento lo que noté, digamos, en esa conversación es como que remarca mucho lo laboral, lo económico, la estamos peleando, la estamos luchando, a veces también en una pareja, las cuestiones económicas, cuando uno... ¿Cómo influyen? A ver, viste, cuando el dinero aparece, y a Flor en su momento le ha ido muy bien, y ha ganado mucho, mucha, pero mucho dinero, mucho dinero con Gerardo, y posterior a Gerardo, bueno, viste, es como una realidad, y cuando esa realidad empieza a desaparecer, hay que ajustarse a ciertas cosas. Claro, porque no te olvides del tema de su ex socio, Fariña, no, Fariña, ¿no? Fariña, Fariña, Gonzalo Fariña, no el del rodete, para que la gente aclare. No, 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 otro, otro, que fue letal para ella, porque ella hizo una inversión... Bueno, quedó completamente generada. ...en el teatro de Córdoba, ¿no? Ella dice que sufrió una grave estafa de su socio, las versiones de su socio dicen que en realidad ella incumplió un contrato, esto generó que una plata invertida por Flor no solamente la perdiera, hasta el momento, está luchando legalmente. Sí, sí, está en la justicia, ¿no? Está en la justicia, no vio la ganancia, no se pudo alquilar el teatro, y encima empezó a correr un punitorio, una multa, que todavía no se le aplicaron, en el medio de la mudanza del departamento. Cuando pasan estas cosas de verdad, porque si no uno toma distancia y se pone en un púlpito para hablar de otros, y estas situaciones económicas nos pueden pasar a todos en todo momento. Completamente. Y donde la pareja tiene que remar más. Por eso trae crisis también, porque no sé cuál es la realidad, Pablo, de su marido, pero quizá también él esté en lo personal y en su trabajo también peleándola. Con dos chicos. Bueno, es lógico, claramente trae crisis en la pareja. Ahora, por supuesto que si hay amor y que son un matrimonio que la quieren pelear, van a salir adelante. Seguro que sí. Eso en lo personal se lo deseo, digo, ¿no? Vamos a hablar con Luis Ventura, que justamente después de este audio, hablamos con él sobre cómo ve la situación de la pareja, si existió verdaderamente la crisis, porque Andrea tenía una fuente, Luis Ventura tenía otra, sobre esta situación. A ver qué decía. Si te metiste a vos, Pablo Colcochea, porque te escribió, se armó un toletón, le quedaste en el medio nuevamente. ¿Qué está pasando ahí, Luis? Yo me vi envuelto en una historia de manera involuntaria, porque incluso cuando en Infama se estaba manejando el tema, yo había tomado una posición de no aportar ni agregar. Fue una cuestión que me parece que estaban de por medio una familia, los pibes. Entonces preferí quedarme afuera. En el medio de la historia me llama Pablo y bueno, y más o menos pasa lo que salió al aire. ¿Conoce un poco que él? La están peleando. La están peleando, hay un poco... Claro, no, él niega la separación, después también niega la crisis. Yo entendí con el tema, la estamos peleando, como que había algo que tenían que resolver adentro, de puertas para adentro, y que evidentemente la estamos peleando. Lo que me dejó fue la sensación de que había algo que habían que arreglar. Él después me llamó y hablamos varias veces con Pablo después de lo que yo dije al aire, y él me pidió una nueva aclaración, cosa que, bueno, si yo en algún momento falseé o deformé o no interpreté y esto generó alguna consecuencia o le dolió a alguien, les pido disculpas. Pero vuelvo a repetir, este era un baile... Entraste sin querer, querido. Este era un baile a que yo no había ido, ¿viste? Entonces me metieron de cabeza en un tema que no había elegido. Flor Moria, unos tuits de Moria, la verdad que llamaron mucho la atención. Pero este es un viejo clásico. Me parece que viene hace muchos años, ya en algún momento, aquella etapa de gente donde yo soy la tercera diva, donde Flor titula. Después, yo recuerdo que ella dijo que nunca había hecho esa declaración, donde estaba Mirta, Susana y ella. Dice que eso se sacó justamente de un jueguito de palabras y quedó ese título, pero que en el texto decía que después, en definitiva, no estaba dicho eso. Bueno, esto generó una reacción de Moria, algunas diferencias mediáticas y también de expresiones de ambas partes, sobre todo de Moria, porque Moria es quien lleva, digamos, la parte más punzante de lo que fue esta guerra. Y me da la impresión como que Florencia, en algún lugar, también respeta la trayectoria de Moria. Pero estas veces me parece que se hizo mucho más dura la contienda. Bueno, Moria y Florencia de la V, indudablemente, fue el cruce más tenso, más directo. Y en el medio de esta historia también cae Ani Ventura. Increíble, porque además, Moria y Ani fueron compañeras, ¿no? Sí, claro. De malas muchachas. De malas muchachas por C5N. Exactamente. Y creo que, si no me equivoco, esto casi lo puedo confirmar, vuelven las repeticiones, si es que no volvieron. ¿Cómo las repeticiones? ¿Del mismo ciclo? Del mismo ciclo, sí, 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 me lo confirmó eso Maxi Cardassi hace unos días. Ahora voy a confirmar Qué bueno sería que vuelva el programa en vivo, porque me parece que la magia de ese programa era que todas estas mujeres tan distintas analicen la actualidad, no lo vintage. Me encanta, me encanta, también me gusta. Bueno, que vuelvan los vivos y de paso tienen otro trabajo más también, ¿no? La repetición garpa un poquitito, es un currillo, pero no es lo mismo que un programa en vivo. Ani Ventura, que ayer también en Ventita cambió un poco su mirada sobre el asunto y dijo lo siguiente sobre el cruce Moria-Flor de la V. El enfrentamiento con Flor también, parece que, ¿cómo lo ves a eso? Digo por los tweets que puso ella, como que fueron fuertes el tema de la sexualidad. Yo sabés que creo que las divas tienen un idioma diferente, no son como nosotros. Nosotros hablamos de cosas normales, las divas tienen unos idiomas y unos lenguajes que yo no los entiendo. Claro. Porque después se saludan, se besan, se dan chupones, es así. ¿Y a Flor cómo la viste? ¿Está enojada? ¿Está dolida? ¿Cómo la viste que es tu compañera? No, la veo contentísima. ¿Contentísima? ¿No la afectó? No, me parece que no. Se van a amigar, sí, acá una semana, dos semanas la vemos juntas de nuevo. Totalmente. Bueno, una amistad, dice, a futuro, una cercanía. ¿Puede llegar a pasar eso a Moria y Flor? Me parece que no. Me parece que vienen con historia previa. En esta instancia, en esta instancia, no, no creo, lejos debe estar Moria por lo menos de ese lugar, ¿no? Sí. Me estaba acordando de otras cuestiones que la... Estaba acordando, hago memoria. A ver, haga memoria. No, digo, recordé a Flor de la V sentada en el piso de Joe Match este año. Digamos que ahí comenzó su enfrentamiento con Moria Kazan, ¿no? Cuando ella opina del jurado, etcétera, etcétera. Digo, y en algún momento Flor criticó mucho ese programa. El año pasado fue a bailar, este año se quedó ahí tiradita en el piso, digamos, en un lugar que es de cualquiera de nosotros que pueda ir y que quiera ir, ¿no? Y desde ese lugar también emitió una opinión sobre Pampita en el jurado. ¿Qué incomodó al resto del jurado o algunos? No, obvio, me refiero a que en realidad ella se molesta de aquello que ella misma también hace. Ahí es cuando creo que tendría que evaluar un poquito mejor a la hora de contestar o de enojarse con una situación porque en definitiva es lo que ella hace porque hoy hace ese trabajo. Siendo panelista, digo, ¿hay una posibilidad de no emitir opinión? A mí me parece que es difícil. Estás criticando a mi trabajo. Pero digo, en el caso de Flor, ¿puede no criticar el bailando cuando gran parte o la mitad del contenido o la cuarta parte depende el día de Bendita tiene que ver con bailando? ¿Puede callarse la boca y decir no voy a hablar? No. No, lo tiene que hablar. Obvio. Y de hecho me parece que lo hace. Claro, claro. Y esa opinión genera un efecto, a veces positivo, a veces negativo. Y a veces negativo. Porque la crítica no es mala. No. La palabra crítica. No, si es bien intencionada, si tiene que ver con el contenido de un programa. Si no es ofensiva. Claro, si no va directa. Fundamentalmente. Lo otro ya es una injuria, ya deja de ser una crítica también. Bueno, en el medio me surgió una curiosidad justamente porque si hay algo que te duele, te afecta, atenta contra la tranquilidad de tu familia como puede ser la palabra crisis, ¿podés jugar con ese concepto? Todo en buena hora si detrás hay un trabajo. El trabajo no hay que negárselo a nadie y en buena hora que cada uno se haga su manguito. Pero, Flor de la B difunde y Ailén Bechara la replica, este flyer, donde justamente adelanta la falsa boda entre famosos, donde supuestamente, falsamente, se van a casar Ailén Bechara y Fedeval. Es un divertimento. Pero mira. ¿Y qué hace Flor ahí? Acá dice, ¿te lo vas a perder? A ver, esperá. Acá. Ay, perdón. Perdón que con la tecnología no me estaría llevando. Este viernes, la tercera en discordia, digo, o sea, cuando a Fedeval le preguntaron si era el tercero en discordia en su matrimonio, se enojó, ella igual juega en este caso a ser la tercera en discordia de la falsa boda entre Ailén y Fede. Está jugando. Si algo jode mucho, te borrás o invitar a especial y punto. La pregunta de Moria en la pista de John Watts les dio de comer a lo loco, ¿no? Está bien, por eso es loco. Esto no le pagan dos pesos para ir ahí, ni el Thor, ni el E. Es una participación especial. Tienen un gran cachet, en este caso los tres, no sé si hay alguien más que se sume, y vale 700 pesos la entrada para ir a ese casamiento. Que viene con la comidita incluida, eso sí. Y no sé si con el baile con el novio. Igual creo que es como a las 12 de la noche, ¿no? Tengo entendido. Ah, es un casamiento re rata entonces. ¿Viste los que te invitan después a las 12 para brindar que no te invitan a comer? Claro, seguramente hay un canapé y mucho de tomar. Y porque por siete gambas hoy por hoy mucho no vas a comer bueno, digo, tres platos no pagás con eso. No, no, no. Bueno, pero puede una buena pizza. Me da pobre, casamiento pobre, ¿no? Con toda dignidad, mientras que haya amor. Si es una pizza gourmet, si es una pizza gourmet, garpa, está bien. Una pizza gourmet. Está bien. Pensaba otra cosa, ¿no? Diga. Respecto a las críticas de Flor de la Bebé, estoy... Está muy memoriosa, Bray. Muy memoriosa. Digo, ella que, digamos que, me pregunto, ¿no? ¿Por qué critica tanto el bailando si trabaja para el chat y para Jope? Es una pregunta que me hago. Bueno, pero tiene que tener independencia de criterios. Ella trabaja para el teatro. Perfecto. Entonces, ahí me refiero a que cuando ella cree que porque uno tiene buena onda, la saluda... Porque yo tengo la mejor con Flor cuando la veo. Sí. Me la crucé hace poco acá en el pasillo cuando vino a la jaula de la moda, espléndida, divina, pero después no puedo hacer una crítica sobre ella. Ah, vos decís que ella está pidiendo lo que ella no hace. Claro, digo, destruye, destruye cada vez que puede el bailando, al jurado. Todas sus opiniones son, digamos, muy en contra del programa. Ya la fueron en algún momento cuando se fue y luego volvió a bailar. Una a favor de Flor el año pasado la hicieron parir con cada baile. Había, nada, una metralla que venía sobre ella. Pero este año trabaja para el Chato y para Jope en la obra de teatro y para Colgo. Y, eh... Pero sin embargo critica el producto que tanto el Chato y Jope hacen. Bueno, pero ahí está la independencia. Por eso. Está muy bien. Mientras que la crítica volvó a lo que decíamos un rato. ¿Y a Flor es una falsa? No, no diga, por favor, no digas eso que la queremos a Florcita de nuevo acá. Quiero que se amiguen en vivo. Pero tiene que venir, obvio tiene que venir. ¿Usted estuvo como palabra, ¿cómo se llama? ¿Palabra autorizada en Bendita? ¿Por qué palabra autorizada? ¿Invitan a un personaje? Ah, en la sección, perdón. En la sección. No, no, no he ido, no he ido. Bueno, ahí podríamos hablar con Beto para que en ese momento también se genere una amistad. Claro. Me parece que tienen puntos en común. ¿Con quién? Con Flor. El color de pelo. No, digo, las dos tienen mucha personalidad. Ah, sí. Son mujeres aguerridas. Divinas. No les gusta que les pasen, digamos, por encima con una crítica. Nos gusta la moda. Les gusta la moda. Nos encanta la moda. Nos gusta vestir bien. Ahí está. Bueno, una competencia deluxe también podría haber. Ponele. Me va a ganar. Ahí me gana. La tiene claro. Ah, yo te tengo fe. Yo te tengo fe. Bueno, en un ratito tenemos el operativo lavandina para Mauro Icardi. ¿Qué pasa? ¿Mauro Icardi quiere entrar en la selección? Hay muchos quilombitos. Realmente es un verdadero cabarete el fútbol porque ya los futbolistas lo que menos quieren, coincido con el amigo Fantino, lo que menos quieren es patear una pelota y hacer un gol. Olvídate que está la marca de gel, la marca de perfume, la aerolínea, fangotes de plata. Ni por la paz respetan. Ni por la paz. Mirá, Verón y Maradona. A las trompadas casi. Ni la paz. Ni las marcas. Olvídate de las marcas. Ni al Papa. No respetan al Papa. Por favor. Dios mío, qué papelón. Mirá, un abrazo a la gente de la revista Pronto donde hay un adelanto, ¿sí? Del libro de Mauro Icardi. Pero no es un libro de las proezas de Pelé ni el gol de los ingleses de Maradona. Pero no, no, no. Tiene que ver con la vida y tiene que ver con cómo conquistó a Guandanara. Y hay algunos detalles donde es increíble porque la promotora del libro es Wanda donde casi la hace quedar a Wanda como que se le tiraba encima en un camarote de un barco. Yo a mí me encantó cuando escuché la anécdota que se la cuenta que es verdad. Tal vez no la deja, a ver, muy bien parada ella. Tenías que decir parada. Bueno. Bueno. No, sí, no la dejan con buena imagen. Bueno, pero porque a mí me encanta, igual, a ver, no la dejan con buena imagen desde el punto de vista machista. No, ay, mirá la... ¿Por qué? ¿Te gusta un flaco? Está como loca. ¿Por qué no vas a hacer eso? ¿Por qué no vas a hacer todo lo que ella hizo para conquistarlo? Y hoy van a tener dos hijos y se casaron. O sea que en realidad, viendo ahora el resultado, llego... En buena hora. Genial, Wanda, perfecto. Pero hablando de icardeadas, Charlotte la icardeó a Pampita. Mirá que hay que icardear a Pampita. Mirá esta foto. Adelanto, breve. Pico Mónaco, Alexander Canigia y Charlotte haciendo, no sé si el símbolo de la victoria o el peronista. Eso es en tequila, ¿no? En tequila con el supuesto novio de Pampita que también estuvo en el cumpleaños de los hijos, ¿no? Sí. Pico Mónaco. Sí, yo igualmente creo que tequila lo van a llenar en cualquier momento, ¿eh, chicos? Por favor. ¿Por qué? Porque no, no sé, no sé, no sé. Pasan muchas cosas ahí adentro. Es que Pico está... Mira, yo voy pocas veces y las pocas veces que fui está Pico. Pico y una gran cantidad de peronistas divinos. Primero hace la pasada por el restaurante y luego al boliche. En el restaurante hace reconocimiento del lugar. El restaurante... No vamos a chivear el restaurante porque normalmente... No, no. Pero de verdad se come riquísimo. Sí, obvio. Me dijeron que hay un turno con perdón de la palabra que es el segundo turno de comida del restaurante jueves 23 horas donde los que van al boliche van a cenar ahí. Sí. Y en las primeras mesas tratan de ubicarse aquellos que dicen che, esta noche la rompo o esta noche casual. La verdad es que vos entrás... No, no. Yo fui a observar. Vos entrás... André investiga. André investiga. Vos entrás y las primeras mesas que son redonditas casi en su mayoría son como... A la izquierda. A la izquierda son todas de hombres. Sí. Al principio todos los hombres. Claro. Uno entra y se empalaga un poco y después, bueno, empiezas a ver chicas y demás. En general son mesas todas de hombres y todas de mujeres y algunas un poquito mix. Y después se cruzan. Se van cruzando el... Y en el boliche. Se te van sentando, te empiezan a hablar. Mirá vos, qué gente sociable. Súper. Súper sociable. Perdón. ¿Hay éxito en tequila en las noches de Tahuada o no es un lugar para ir a caretear y nada más? No, hay, hay. Hay éxito. Hay éxito. Ahora lo abandoné un poco porque estoy trabajando mucho. Y si a la mañana ¿cómo te levantas? Bueno, no, no, imagínate. Posible, no hay forma, no hay forma. En un ratito hablamos de todo esto y mucho más. ¿Te quedaste sin dinero? Anda a Cabildo 2114. Si tenés que vender oro, alajas antiguas o relojes importantes, en Cabildo 2114, además de la mejor cotización, siempre respetan el valor de tus afectos. Cabildo 2114, casi juramento. Escúchalo a Chiche. A la hora de vender oro, alajas, relojes antiguos, relojes de marca, objetos de arte, la respuesta profesional es Cabildo 2114. Gente decente, transparente, que tiene cotización internacional para los objetos que vos querés vender. Eso significa más efectivo a la hora que más lo necesitas. Y además, prestá atención a esto. Vení a Cabildo 2114, el lugar donde respetan el valor de tus afectos. Cabildo 2114, 4787-4400. Anda Cabildo 2114 de parte de BDB y pedí que te hagan un 5% de descuento si vas a comprar y que te paguen un 5% más si vas a vender tus objetos de valor. No te olvides de nombrar a BDB y no te olvides que este domingo también, Día de la Madre, el regalito, claro, Cabildo 2114, un estucio chiquitito afelpado. Ya cuando tu mamá ve a eso, va una sonrisa de oreja a oreja. Ay, esa mi mamá. Y compensás mínimamente lo que ha hecho esa mujer por dos, te ha dado la vida. Mínimamente. Sí, sí. ¿Le vas a comprar algo en Cabildo 2114? Obvio. Obviamente. Obvio. Bueno, en un ratito también, Pata, que ayer nos sorprendió, Pata Villanueva, arrancó contra Silvia Sola. Sí. Yo todavía estoy esperando, creo que nuestra amiga Silvia hoy sale por teléfono a responderle a Pata. Ayer no quiso salir por Pata. A mí me parece que ayer se asustó un poco. Porque Pata iba por todo. Pero mirá que Silvia tiene carácter, ¿eh? Pero algo habrá pasado, Pata dijo que fue hasta la justicia, me parece que hay algo más grave que pasó. Nosotros queríamos hablar con Silvia por Claudio Polcanigia. Sí, no esperábamos que Pata reaccionara. O sea, desconocíamos esta negotera que ella contó ayer y que reaccionara así, ¿no? Porque directamente dijo no volvería, no trabajaría con ella. O sea, me bajaría de una obra si tengo que trabajar con ella. Exactamente. Sí. Vamos a ver si responde por teléfono nuestra amiga Silvia Suler. Este mes de octubre es el Día de la Madre y en Tiendas Belgrano vas a encontrar todos los regalos para ella. Conjuntos de blazer, pantalón, camperas de verano, jeans, camisolas, remeras enteras italianas y mucho más. También va a haber regalos desde 169 pesos. Toda la colección en talles del 42 al 60, exclusiva ropa de fiesta y cuentas personales muy fáciles y tarjetas hasta 12 pagos. Tiendas Belgrano a pocas cuadras cruzando la Avenida General Paz en el Centro Comercial de San Martín. Nuestros amigos del interior ya saben cómo hacer. www.tiendasbelgrano.com Hacen sus compras por internet y hay envíos a todo el país. Nombrando BDB hay una promo de campera de verano en 12 pagos de 66 pesos. Visita en Tiendas Belgrano en Piatonal Belgrano 3358 San Martín seguro que vas a encontrar el regalo para el Día de la Madre. Pausa y ya volvemos con el blanqueo de Mauro Riccardi. ¡Suscríbete al canal! La corrupción mata, empobrece, denigra, intoxica, desampara, excluye, contamina y nos afecta a todos. Los argentinos para volver a creer en la política necesitamos gobiernos transparentes. para ello es imperioso contar con organismos de control con los instrumentos adecuados y el fundamental respeto de las autoridades. Desde APOC trabajamos todos los días del año para un país justo e igualitario. Llegó más simple la herramienta para que los más grandes disfruten de la tecnología conseguirla llamando al 147 o ingresando a la web que está en pantalla. Buenos Aires Ciudad Vamos Buenos Aires La excelencia del Centro Médico Monserrat ahora en Quilmes Tecnología de última generación y el más completo plantel profesional al servicio de su salud Centro Médico Monserrat Atención integral con nivel de excelencia En Alfredo Francioni nos dedicamos a crear aromas y sabores para todas las industrias Si tu producto requiere una exquisita fragancia para culminar su proceso productivo contamos con un excelente grupo de trabajo perfumistas de nivel internacional y la mejor tecnología de avanzada Desde 1943 estamos en el mercado de la perfumería creando las mejores fragancias para nuestros clientes y a partir de hoy ¿Por qué no las tuyas? Te esperamos Te presentamos Membracel el único opósito de colágeno ideal para quemaduras escaras, úlceras y mucho más Membracel se coloca donde falta piel y a medida que la herida cicatriza se desprende de forma espontánea para más información visita www.membracel.com puntual y recorda donde falta piel Membracel es la piel En minutos después del escándalo después de que hablaran todos habla con nosotros en exclusivo Amalia Granata ¿Cómo está su recuperación? ¿Cómo va su embarazo? ¿Su viaje al exterior? ¿Cómo fue su reconciliación? Con Leo Squarson Un ratito nada más La palabra de Amalia en BBB Bueno El operativo La Bandina Lo llamo yo así curiosamente obviamente y graciosamente en torno a Mauro Icardi Mauro Icardi hasta ahora carga una cruz no la de Cristo por haber sido justamente a ver el que le trabeleó la esposa a su mejor amigo Maxi Ay me olvidé el apellido Maxi Icardi López Maxi Rodríguez No Maxi Chicos Mezclaron todo pobre Maxi López Y yo Maxi Icardi cualquiera No me preguntes a mi Vamos a blanquear Estamos viviendo el síndrome de octubre que tal vez vos en tu laburo también lo vivís que ya está medio quemado esperando que venga la fiesta de diciembre Pero le ponemos coraje, alegría y corazón Bueno a Maxi López Esto generó de alguna manera que algunas cosas Maxi Icardi cualquiera Bueno Que se le cerraran muchas puertas Entre ellas dicen la puerta de la selección mayor la selección argentina donde Mauro quiere ingresar y creo que Wanda es como promotora de este viaje de este pasaje de Mauro a la selección Es muy curioso cuando cuenta cómo nace esta relación amorosa porque dice Mauro un sábado le invité a tomar mate y el domingo ya éramos novios Mucha expedición Expeditiva la relación Me encanta A ver Sigue diciendo Había pensado en organizar unas pequeñas vacaciones dice Mauro que estaba soltero para entretenerme durante los largos e interminables días como soltero largos e interminables días como soltero Estaba tirado en la cama tranqui no piense cosas raras y pensaba en Wanda justo cuando Wanda me escribe Mauro nosotros en agosto vamos a Vergesio y vamos con Vergesio perdón y con su esposa a un barco a dar una vuelta por la isla Eloy querés venir por supuesto que sí por supuesto que sí era pareja todavía de Max obvio era la famosa foto que estaban todos en el barco pero tal vez lo vio triste al amigo del marido lo vio triste eso se llama tener el objetivo claro cuando una mujer tiene el objetivo claro va por él te pasa lo que le pasa a Wanda o sea se casa se enamora tiene hijos genial dice ahí le confirme rápidamente mi presencia tengo tres días libres solamente después tendría que volver a Milán le dice Mauro a Wanda que estaba casada pero me gustaría mucho estar con ustedes dijo Mauro que tampoco es inocente era la hasta ese momento la esposa del amigo yo siempre repito esto que ya parezco la abuelita dígalo no la responsabilidad es de ambos obvio como en el caso por ejemplo no sé infinidad de casos nadie le saca a nadie nada es el amor es el amor que la flecha dice pero me gustaría mucho estar con ustedes le dice Mauro Ricardi puedo asegurar que estar solo en Milán no es una sensación bella le va tirando tiritos bajos Mauro diciendo estoy solo en Milán no está lindo estar acá solo prefiero ir a un barco con usted déjame a mí sola en Milán destrozo pero claro que excusa tonta puso dice llegué a Catania esa misma noche rápido el muchacho justo al anochecer a la mañana siguiente nos levantamos y fuimos al yate con todo el grupo Maxi, Wanda los chicos Gonzalo Bergesio con su mujer y sus hijos el mar me restituyó un poquito de serenidad y reposo dice mirá que poeta debía recuperarme por parte del estrés acumulado durante los últimos meses y esto seguramente me hizo bien continúa Mauro diciendo yo ya me había sacado una foto en el yate con Wanda donde me había tirado al agua desde ese yate y los dirigentes del Inter me sancionaron con una multa de 10 mil euros o sea que ya había habido un viaje anterior un viaje anterior durante esas vacaciones hubo otro episodio significativo mientras estaba en el segundo piso de la embarcación me acosté en uno de los camarotes a escuchar un poco de reggae cumbia y bachata melómano al muchacho son muy de la bachata muy de la bachata Wanda llegó y de improviso se sentó al lado mío al lado del amigo del marido sin ninguna vergüenza sigue hablamos de música y ella me dijo cambia pon esta canción no creo que en ese tono pero bueno y después de un minuto me repitió dale cambia esa no me gusta yo tenía un playlist de mis canciones favoritas dice Mauro un cándido Mauro pero no le gustaba ninguna en esa ocasión no pasó nada de nada ni siquiera una caricia el día de la vuelta partí raudamente saliendo por la parte de atrás en puntas de pie para no despertar a nadie pero me encontré con Wanda que estaba despierta con su hijo menor que lloraba intercambiamos un saludo veloz y dijimos che podríamos encontrarnos de nuevo a la mujer del amigo digo en el barco donde estaban todos juntos sigue cuando regresé a Milán empecé a sentir a Wanda dentro mío dice Mauro y Carlos mi amor se había enamorado tenía mariposas en la pan estaban haciendo una profunda amistad que confirmaba cada día el presentimiento que yo había tenido un tiempo atrás o sea que antes había mirado con deseo claro bueno es que eso es algo que no se puede evitar no sé cómo explicarte a ver yo entiendo uno no una cosa es ser una buscona o un buscón de estar todo el tiempo poniendo el ojo no poniendo el ojo en gente que sabés que está comprometida bueno ahí tenés un problemita hacete ver ahora si claro ahora si no bueno lógico si te gusta todo lo que está comprometido tenés un tema ahora si vos te enamoras de alguien que entiendo que es lo que le pasó a ellos antes después cuando estaba Maxi cuando no estaba digo y fueron realmente a fondo con ese deseo tan fuerte que sentían cómo reprimís eso que te pasa cómo reprimís bueno él no pudo y por qué lo digo no lo pudieron hacer no porque dice que llega a Milán y charlaban todos los días con todo respeto le digo cuánto relato pero a mí es más cortito la historia bueno pero había que escribir más de cacherazo claro había que escribir el libro obvio pero Wanda te cabecea la bomba atómica es una genia claro claro dice desde aquel día charlábamos todos los días y nos contábamos todo inclusive aquello que habíamos comido en el almuerzo o la cena o sea charlas profundas de verdad y dice Wanda para hacerme parte de su vida me mandaba fotos de los chicos a quienes yo quería mucho sus hijos durante las vacaciones ella ya lo había soltado Maxi lo había soltado lo había dejado ir eran muy afectuosos conmigo los chicos y yo con ellos y me vi jugando con los pequeños y dedicaba mucho tiempo y atención cada día hablábamos más y comenzamos a contarnos con detalle sus discusiones con su ex marido que recordemos según contó Wanda la maltrataba gritaba hemos escuchado conversaciones audios donde veíamos como la trataba ella bueno claramente no sentía más nada por ese marido que en algún momento había estado enamorado y después se desenamoró dice en ese momento entendí que estaba sufriendo mucho Wanda me molestaba que estuviese atravesando esta situación la escuchaba buscaba hacerle el aguante pero solo la oía llorar ella tenía ganas de confiarle a alguien aquel espantoso momento familiar yo quería darle buenos consejos pensando más que nada en los chicos no te debes separar porque los chicos son chiquitos le dijo Mauro a Wanda no te debes separar porque los chicos son chiquitos si él no tiene méritos para estar con vos y por lo menos hacelo por ellos yo le decía eso al contrario de lo que piensa la gente este es el operativo lavandina Mauro porque todo el mundo decía mirá estaban en el mismo barco el otro estaba digo como todo hombre casado quiere sacarse el mote de la icardeada claro el neoverbo exactamente el neoverbo bueno Wanda se estaba preparando para dejar definitivamente Catania para volver rápido a Buenos Aires pero primero tenía que pasar por Milán mirá vos que casualidad para regularizar sus documentos esa era una óptima ocasión para verla después de haber pasado unas vacaciones en el yate vení que tomamos unos mates qué te parece en esa oportunidad fui yo quien la invité como quien invita una amiga un chorrito más de lavandina seguimos porque para mí eso no era ningún problema era invitar una amiga a tomar mate ella llegó el sábado al mediodía era el 26 de octubre y ese día jugamos de local en San Siro contra el Verona donde ganamos por 4 a 2 antes de irme para el estadio dejé las llaves en mi casa en la portería Wanda había buscado no hacerse notar porque durante un tiempo Maxi López había jugado en el Milán e inclusive había vivido en el mismo edificio difícil no hacerse notar en ese caso en Milán las cosas funcionan así mi edificio es conocido como el Palacio de los Jugadores es un condominio de lujo en la zona de San Siro y en medio de una espléndida área parquizada donde viven muchos jugadores del Inter y del Milán Wanda y yo nos pusimos de novios al día siguiente o sea hubo mate aparentemente nada más que mate hubo yate mate todas las cosas que hubo y jaque mate está bien está bien y están esperando a su Wanda a su quinto hijo y él a su segundo una niña ya digo a la luz de hoy ya son una familia está todo bien prescribió pero se ve que en este operativo Mauro que quiere ir a la selección hace falta un blanqueo para la situación digamos de vestuario claro guarda con Mauro che no le presentes a tu mujer esas bromas suelen circular contando esta historia y publicando el libro eso va a ser suficiente no lo pregunto bien es un primer paso tal vez después se tiene que hacer amigo de Messi para estar en la selección tenés que ser amigo de Messi porque ahí el que mueve el bacalao no sé cómo se dice es él tenés que tener y otra cosa no el mueve es corta 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 lo corta o lo mueve estoy como flor de la ve con el chiste del tampón más vintage lo mismo posible a ver acercarse a Messi y distanciarse de Maradona porque en el medio de la presentación del libro Mauro Icardi dijo esto de Diego una respuesta prima yo no parlo de una persona que no puede ser un ejemplo por ninguno en la vida como jugador está todo un bravísimo jugador un millón al mundo mi papi chévere que sea argentino ha visto el club mundial con la Argentina pero por ir al campo no se puede hablar de una persona bueno ahí está Mauro tomando distancia de Diego porque obviamente tiene que levantar perfil está bueno pelearse con un Diego acercarse a un Messi que también está un poquito distante de Diego por hoy y es como el pasaporte a la selección exactamente sí 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 Messi es el pasaporte bueno pero por otro lado Diego por suerte en vez de pelearse de devolver con la misma moneda no fue un hombre calmo un gran cristiano que puso la otra mejilla y en el partido por la paz ¿qué hizo? no me hable la guerra no me hable no me hable estoy indignada indignada ahora tenés al Diego qué placer verlo en la cancha ¿quién lo tiró? esto igual tiene antecedentes yo no sé claro tiene antecedentes ya vienen de una pelea anterior cuando este Diego Maradona quiso ser se presentó como digamos se ofreció para ser creo que veedor de la FIFA y aparentemente Verón le tiró un palito mirá como lo jetonea mirá como lo jetonea yo te lo digo en la cara tené cuidado acá me dice Turco que Maradona en su momento habló mal del padre de Verón y ahí también ¿quién dice que le traicionó? Maradona en su momento dijo que le traicionó si es más dijo Maradona no quiero saber nada ni de él ni de su padre yo no sabía de la relación de Maradona bueno una digo más allá de las diferencias entre ambos es un partido por la paz o sea ya no lo decimos ni como especialistas que no somos del periodismo deportivo con el respeto que le tenemos a los colegas hablamos simplemente de que te están invitando a un partido por la paz pero no te... a ver ahí va no te... no yo no te guardeo yo te lo digo en la cara boludo esperá esperá esperalo esperalo porque Maradona y Verón están en plena discusión en el partido no tiene que ver con el partido tiene que ver con alguna declaración que Maradona hizo últimamente a ver hay diferencias de todo tipo primero de estilo deportivo desde ya hay diferencias de impronta de personalidad hay diferencias hasta políticas entre ambos y en el medio de todo esto hay por lo menos tres o cuatro cuentas pendientes entre Diego y la Brujita sí de ahí a por un lado meter la pata porque yo vi esa pata de Verón y a Diego obviamente es un fósforo lo frotás y vuela en qué momento le mete la pata yo vi que Diego cae y estaba al lado únicamente Verón sí cae no acá me dicen que cae solo Diego no se tira solo no es un E pero yo no lo vi que le hiciera un desprecio yo lo vi estoy con Diego poneme el teletimera lo van a poner a vuelta acá los en el control que está digo en el control porque lo tengo acá el control yo están opinando todos una banda de 15 hombres todos así como transpirando la camiseta cuando juega al fútbol Maradona dicen que no que Maradona le quiere meter un caño a ver ahí se cae solo se le doblan las piernas le tiró pasto le tiró pasto y tropezó Diego no se tira ni se cae solo chicos no es un barro sesqueloto Diego por favor claro y el turco está al lado de Verón no es que Verón se le ríe en la cara es verdad y ahí provoca en Maradona algo a ver si escuchas vos viste cuando le habla Verón que le yo no te boludeo o sea entendamos en qué condiciones estaba Diego jugando no sé si dormido si pero digo no creo tenías la patita un poco floja creo bueno no está obviamente no hace falta que yo lo diga el Diego homenaje obvio obvio pero bueno me parece que hay que tener en cuenta el tema de los antecedentes chicos 56 años y con el 20% del corazón andando no claro hay gente que ni siquiera respiraría mucho menos correr para seguir una pelota yo igualmente insisto que vi un pie ahí yo vi un pie aunque el turco me diga no no yo vi un pie ahí yo tampoco vi un pie por otro lado creo que tenemos que algo un señor que está con un celular detrás de cámara ya llegó hoy en vivo lo vendemos no perdón hoy en vivo no me diste el pie Rodrigo Lucic en vivo y vamos a pasearlo por todos los temas pero antes vamos a abrir un poco cada vez más la escenografía porque se quieren pasar más del periodismo deportivo al periodismo de espectáculos los jugadores ya no quieren ser jugadores de fútbol les tienen alergia a la pelota en el medio saltó Fantino diciendo me dan asco duro Fantino contundente me dan asco esto me hace acordar a Nazarena que lo había dicho te acordás en un momento me dan asco y ahora saltó la mujer de Di María diciendo que panqueque enojadísima enojadísima ayer en infama con Pia y con Denise muy enojada después le contestó Fantino fuerte vos viste la contestación ahora vamos a ver pero sabes que me parece raro algo que concuerdo con Fantino no es raro que antes del partido el Kun Agüero diciendo ya no van a extrañar yo en el Messi diciendo me voy me vuelvo me voy un rato más me vuelvo es muy emocional Messi viste que como que no puede manejar su impulso dice lo que dice después se renuncia después vuelve pónganse de acuerdo le gusta el fútbol o le gusta la tarasca a ver Fantino que dijo Di María el peor jugador de la cancha se arrastró Di María el peor jugador de la cancha lo primero que hizo llegó a Córdoba ayer se fue a cumplir unos acuerdos comerciales con el Coyote Villagra que es corredor de Rally que tiene un acuerdo con YPF está en toda la foto y así con el dedo levantado en la tapa o le entonces realmente como querés que no digamos lo que yo por lo menos siento yo siempre he sido muy frontal con el tema de la selección Fantino 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 tiene que bajar un cambio porque es un panqué que Fantino fue el primero que le gritó el gol de Ángel que nos hizo clasificar en el Mundial de Brasil 2014 el gol de Ángel lo gritó como nunca en su vida le gritó un gol y ahora es el peor de la selección ¿qué te pasa Fantino bajo un cambio? Fantino Fantino diciendo lo que dice que se mire él la vida que lleva él y por los temas que él sale en la prensa o donde sea ¿cómo andan? buenas noches bienvenidos a Animales Sueltos abro parado porque vamos a moverlo un poco porque si no es aburrido si no movemos un poquito si no le echamos un poquito de sal y de pimienta a la noche esto se pone muy aburrido se pone muy triste extraño épocas en donde los que te encaraban eran los jugadores venían a pelear los jugadores venían a buscarte los jugadores el mono Navarro Montoyo una noche nos peleamos en un restaurante comiendo surubí al lado en corriente nos fuimos a pelear al lado del río hoy me salió a pegar la mujer de Di María antes te venían a buscar los jugadores antes te pegan las mujeres de los jugadores son las que mandan pero ¿cómo es eso Claudito? yo extraño esa época de guerreros de malevos de un Gabriel Cedrés que se termina el uruguayo se le de costado ¿cómo haces a pelearte con la señora de un jugador? yo no puedo de ninguna manera dialécticamente no puedo contestarle nada porque yo soy un caballero jamás lo haría no podría o sea ahí tengo que hacer así que me digan lo que quieran no tengo ninguna posibilidad de discutir públicamente con la esposa de un jugador de fútbol pero bueno bueno Banco Afantino en esta historia que está bien que salga a hablar el jugador de fútbol esto de trompearse me parece también de una antigüedad esta cosa de que defender argumentos a las piñas pero damos la bienvenida al amigo Rodrigo Lucic bienvenido bienvenido lo metemos en el fútbol también querido no de ninguna manera no de ninguna manera una legría visitarlos hace mucho que no venías de la anterior gestión es que estabas muy ocupado viajando me dijiste no me voy de viaje 15 días vuelvo me voy a otro viaje cuando puedo viajo estás muy viajado si este año viste como hago la radio todos los días y hago tenés solo los domingos si tenés tiempo a veces me puedo tomar unos días en la radio y me voy a ir unos días de viaje buenísimo bueno después te vamos a hacer un ping pong vamos a hacer la misma que le trajiste una bomba cuando uno dice Rodrigo Lucic dice bomba uno lo mira a ver si la trae abajo del brazo donde la tiene que lindas que están antes de la bomba de Rodrigo Lucic mirá que placer mirá que placer una bomba por favor un chasquibum querés ver un chasquibum Daniel Osvaldo cantando y con nueva novia a ver mirá el cabaret del fútbol el cabaret del fútbol el cabaret del fútbol bueno Osvaldo cantando ¿cómo lo escuchan? está un poco el sonido lo afecta ¿no? el sonido está grabado me parece que está cantando para adentro ¿no? está claro está grabando está grabado con un celular claro él le acopla dice acá el sonidista un poquito acoplado un poquito acoplado él es muy rockero digamos también Jimena Varón por su lado hizo su banda es que Osvaldo para el fútbol es como una casualidad tampoco entiendo mucho el fútbol pero no me parece un brillante jugador acá no lo pudo ser en boca no lo pudo ser habrá que ver si en el exterior lo brilló un poquito más ¿no? le darán el Nobel en unos años ¿no? el Nobel como a Bob Dylan en 50 años le damos el Nobel a Daniel Osvaldo ¿cómo vas a comparar a Bob Dylan con el tío? no, es una broma ah, era un chiste ¿no? sí, sí él es el Dylan del blues ahí está Daniel Osvaldo cantando lejos por suerte de Jimena Varón porque si no tendría unos titis pobre Jimena horrible ellos entre ellos siguen bien ¿no? por ahora pues sí a Jimena por lo menos le debe estar pasando lo que le corresponde mensualmente y listo digo para tenerla callada porque básicamente uno de los últimos viajes creo que fue a Barcelona es verdad España ella subía permanentemente fotos del encuentro de su hijito de Morrison con el papá así que esperemos que te envían las cosas ¿no? sí, se iba a quedar con el padre pero en un momento Jimena nos contó que inmediatamente cuando ella tenía la noche libre llegaba un mensajito de Daniel Osvaldo diciendo este Morrison te quiere ver que es típico viste del padre separado que se descarguó el pibe y que el día que tenés la noche liberada típico de padre separado que no se puede hacer cargo de su hijo claro ¿no? el día que te toca a vos estás llamando por teléfono yo ese día te lo apago arreglate solo ve una Rodrigo en un rato vamos a hablar de cómo es ver de cerca treinta y pico de piedras de la vesícula de Susana Jiménez muy fuerte fue fuerte el domingo me tocó me tocó ver ver cerca de Susana es muy lindo porque está muy bien es muy luminosa ella ¿no? es magnética lo que no se puede creer es que haya pasado por la operación y que el domingo estuviese realmente trabajando está impecable está impecable viste cuando dicen que está flaquita o no flaquita con eso la verdad que está muy bien muy bien está angosta angosta es una calle calla angosta calla angosta no puede decir que está angosta está angosta está finita le dijiste eso Susana qué angosta que está no le pediste una piedra para armarte un dije no ¿por qué? pero la puede rematar tranquilamente se pagaba un dinero muy copada muy macanuda muy simpática fuimos ahí con la mesa de polémica la pasamos bien y ¿por qué me mirás con esa cara? no, no la pasó bien con ustedes ¿pensás que la pasamos mal? no, no la pasó bien con ustedes pero digo antes de ustedes la pasó también bien con ¿con Nazarena? ¿con Nazarena? yo creo que Susana no la pasa mal con nada es de teflón Susana con Silvia se puso un poco nerviosa pero estaba en 20 puntos la dejaron una hora una hora no pasaba más puso la cara número 42 que es esta aparte miraba viste de atrás de cámara a ver cuándo la liberaba claro no no hay que liberarla nada en un ratito hablamos de Rodrigo Lucic y todo yo creo que es un gran viajero de la existencia no solamente él es muy orgánico él cuando siente algo lo hace cuando no siente no lo hace puede dar la bienvenida a un nuevo trabajo como de la misma manera si hay algo que no le cierra tranquilamente le da la despedida yo me despido me despido a mí mismo está perfecto te da la oportunidad de seguir buscando el tipo no lo echaba se echaba de ne se echaba está bien acá anda sos coherente con vos mismo que no es poco a veces sí a veces no con más o menos suerte ¿algún enemigo en el medio? no creo que no ¿amigos íntimos íntimos? pocos pocos desconocidos muchos mucha gente querida como todos ustedes me hace me cabe ser la gente querida la gente querida uno no se encuentra todo el tiempo en eventos en situaciones yo igual soy poco de ir es como que me cuesta bastante da fiaca viste que antes cuando uno empezaba como cronista estoy muy mayor cuando uno empieza como cronista mata por un canapé y después cuando te quedan poquitas horas de tiempo decís por dios me quiero quedar en casa y bueno porque aparte viste que esa profesión tiene cuando lo ves de afuera en el lugar más de cholul o de espectador tiene como hay como toda idealización un montón de cosas que después cuando las conoces del otro lado es un laburo a veces la pasa mejor a veces la pasa mejor se naturaliza se naturaliza y cosas que capaz que de afuera te parecían enormes después no son tan grandes todo chiquitín todo claro es verdad en un ratito seguimos hablando de Rodrigo Luzich de la profesión y el ping pong que tenemos preparado es una persona que detesto históricamente la quiero antes un consejito de Mariana Bray esta es la portada del catálogo primavera-verano 2016 de azúcar calzados acá tenemos una muestra de la variedad enorme que tienen de calzados es una muy buena oportunidad para los que no tienen trabajo o aquellos que necesitan aumentar sus ingresos podés solicitar este catálogo que ves en pantalla al 011-4861-9902 o por whatsapp al 011-15-3306-2493 vende calzados desde donde estés la compra mínima es de tres pares a precio de fábrica y tenés que llamar de lunes a viernes de 8 a 18 horas hace tu pedido y te lo envían a cualquier punto del país por expreso te reitero el número 011-4861-9902 o por whatsapp al 011-15-3306-2493 de 8 a 18 horas es una muy buena salida laboral para incrementar tus ingresos sigue la polémica en torno a Andrea del Boca ahora allanaron las oficinas y creo que el domicilio también de Andrea para buscar algún tipo de documento más que nada para ver cómo era el círculo muy mal te afectó el tema vos sos fanático de Andrea del Boca muy fanático de Andrea toda la vida ella ha ido a todas sus novelas me sé las canciones de sus novelas una, cántame no, no te voy a cantar no, no te voy a cantar la puedo saber y creo que me pudiera haber casado con Andrea del Boca lo dijiste una vez y ella además se dieron un beso en cámara creo que un beso de lengua no, no de ninguna manera pero sí es una chica entendiendo que ha caído en desgracia pero cuenta con todo a mí bueno salieron varios a hablar hoy también en la mañana en Los Ángeles de la Mañana y también va a hablar en las próximas horas en un programa también de esta señal colegas y amigos de Corazones Ardientes Fernando Dente que fue uno de los protagonistas de la última tira y dice confío ciegamente en Andrea del Boca es una injusticia lo que le está pasando en un ratito te amplio esta información y también habla Amalia Granata y todo Rodrigo Lusich donde en BDB culteente el primer spa dental de Buenos Aires tiene la super promo para todas las mamás durante todo el mes de octubre el implante te sale solo 790 pesos la consulta es gratis y la foto panorámica totalmente bonificada te lo vas a perder llama ahora al 4786-9885 y coordina tu consulta llegó a Buenos Aires Kuldent el primer spa dental con calidad internacional especialistas en implantes y estética dental en Kuldent diseñamos sonrisas perfectas para vivir llenos de alegría vení a Kuldent y empecé a disfrutar tu sonrisa cool yo tengo un multiple choice bomba yo te doy tres opciones y vos me respondes la respuesta con tu sinceridad la puedes patear afuera te invitan a una fiesta te invitan a una fiesta muy elegante y te ofrecen que te acompañe un amigo un acompañante que esté con vos durante la noche un hombre elegante no señor un hombre joven elegante elegante las opciones son silencio te acompaña a la fiesta Matías Ale te acompaña Juan Martín del Potro o te acompaña Chano Juan Martín del Potro vos sabés que yo sabía que iba a trabajar es mi amigo aparece un genio de la lámpara el genio de la lámpara de Aladino te da a elegir frotar a lámpara te da a elegir un fin de semana romántico con un sex símbolo mundial internacional no me pongas a mí DiCaprio George Clooney o Brad Pitt recién separado Brad Pitt vas en un barco el barco se está hundiendo y bueno solo te podés quedar vos arriba del barco con uno de los tres que van con vos ¿sabés? ay titánico 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 tratá de que sea me hablaban esta la veo polémica esta polémica es picante se está hundiendo se está hundiendo el barco vos tenés vos tenés un salvavidas para uno de los tres uno se tiene que ahogar lamentablemente se las tiene que arreglar para nadar hacia la orilla y te quedás con uno los tres son Darín el corcho y Roviralta Roviralta que se ahogue no me importa eso no querés Rovirolo no te gustaría quedarte encerrada en un ascensor con Wanda Nara con Karina Jelinek o con Cristina Kirchner con Cristina Kirchner no te gusta no es no le gustaría no me gustaría no no me encanta Wanda Nara me encanta Karina Susana gracias dos cosas antes de hablar con Rodrigo yo pago por la cámara de seguridad de ese ascensor en caso de que Susana quede atrapada con Cristina y lo de Del Potro pasó o no pasó algo hubo algo algo simpatía importante hubo se había una fiesta en la casa de Susana se tiene mucha onda y aparte tiene mucha confianza por lo menos también tenemos amigos seguros porque se tratan con mucha confianza cuando él estuvo ahí algo pasó algo picoteó yo no creo que Susana se haya retirado no ella dice que no quiere ver un hombre más a 500 metros de la redonda parece que no quiere tener pareja pero claro un picoteo da dicen que usa mucho la compu de noche Susana tinderea decir no sé si tinderea pero contactos va viendo perfiles no muero si Susana se muere si lo dice ella juega el jueguito como se mete en Tinder Susana no puede en Tinder no puede no pero pone la foto de Tete Lorna dijo que estaba jugando otra vez al Candy Crush bueno pero Lorna la queremos le mando un beso enorme pero Lorna siempre porque es una linda informante Lorna siempre te pasa la versión oficial bueno Rodrigo pimpó para vos ahora bancátelo lo hiciste con Susana nosotros te lo hacemos a vos fácil sencillo empezamos no mentira más es elegir entre gente que quiero toda que tengo estima no podés querer a todo el mundo no seamos hipócritas lo que vas a decir seguro que tengo buena relación con ambas partes con quien tomarías un té Mirta Marcela Tiner o Juanita Viale no con Mirta con Mirta la única interesante ahí es Mirta la única interesante la única interesante para tener una charla tomar un té es Mirta pero Marcela también es interesante pero Mirta te deja hablar o habla sola pero es que con que hable ella claro la querés escuchar no es lo que te puede llegar a decir digamos Marcela pues es interesante pero bueno tampoco y Juanita es insoportable ¿por qué insoportable? bueno no es una persona que uno pueda mantener un diálogo tranquilo ¿te gusta la nueva pareja de Juanita con él? no pero esa no es una pareja pero se fueron juntos en un velero la ponen dos días chico esa la gente tener sexo no es tener una pareja claro tener sexo no es tener una pareja no es tener una pareja tener sexo un rato no es estar en pareja no te lo sabías bueno ¿con quién no co-conducirías? mirá como me buscás la vuelta esto lo buscó nuestro amigo Mariano productor de Ciclo ¿con quién no? ¿con quién no co-conducirías? no co-conducirías no co-conducirías Susana Rocasalvo Viviana Canosa o Florencia Peña ¿con quién no? no con Juan Rocasalvo ¿por qué? porque no porque no se puede ¿no crees en el trencito con ella? no me parece que no ¿pero por qué no se puede? porque ella conduce sola hay personajes que me parece que son como muy justamente muy propios de sí mismos pero que condujo con Monti muchos años y después Monti se lo comió bueno no Monti un día se cansó ella no se cansó me parece Monti y no quiso conducir más ¿no? me parece no empezaron juntos pero el tema es que cambiaron de horario del programa entonces Monti dijo yo los fines de semana no sigo creo que fue así bueno por eso pero me parece que tampoco él quiso validar o continuar la dupla claro está bien no a veces con Susana no ¿a quién le dirías no? si te convocan para una temporada ¿temporada de teatro? de teatro ¿cármen Barbieri Florencia de la B o Moria Kazan? a cualquiera le diría que sí ¿no? que sí con Carmen trabajé a una le tenés que decir que no a una le tenés que decirle que no sí o sí o de las tres digo una Moria capaz ¿a quién elegís? ¿por qué? porque me debías elegir una de las tres claro no hay conflicto en ese ping-pong ¿tienes nervioso? no mira bueno puede ser porque a ver puede ser porque de pronto el humor de Moria no te divierte tanto te parece más divertida Flor y no me divierten las tres cada una son copadas en lo suyo pero capaz que me dan más ganas de trabajar con Florencia claro y con Carmen ya trabajé pero la verdad que otro tip acá si te convocan para ser jurado del bailando pero dicen mira tenés que levantar Dios nunca lo permite tenés que levantar a uno tenemos que dar de baja uno de los contratos ¿quién sería? Polino Moria o Pampita Pampita la da de baja Pampita no sigue para nada en ese jurado ¿por qué no? no me gusta nada pero sigue ese flor de la ve que le salvó el año al programa no, no ¿no? no, creo que no no te gustan las devoluciones genera cinco minutos de escándalo pero me parece que como jurado no aporta nada no sabe nada ¿y vos qué aportarías como jurado? nada ¿no? no sería como jurado no ¿por qué no? porque no hay que saber para esas cosas yo no tengo ganas tiras dos datos mirá bailaste mal claro ¿te gusta lo que hace Ángel? las líneas claro me gusta lo que hace Ángel pero digo Ángel me parece que tampoco está desde un lugar de jurado evaluador de lo que pasa ahí del baile me parece que Ángel me parece que Ángel es muy funcional a los conflictos del programa y está bien que alguien lo sea me parece que cumple ese rol Ángel está para ser funcional a potenciar todos los conflictos y a buscarle la declaración el título que es un poco lo de Polino también pero me parece que Ángel lo aprovecha más y Polino se queda más en esas devoluciones malditas que tiene en el personaje y Solita ¿cómo la ves? y Solita me parece que se ganó el cariño de la gente me parece que lo que pasó con Solita fue que ese personaje despistado es un personaje me parece que sí Solita es actriz ante todo creo que la primera vez le salió despistado en serie después vio que por ahí había una venta para encontrar un perfil porque me parece que lo más importante ahí es tener el perfil bien claro bueno en la tele en general a todos nos piden perfilarnos para algún lado sos el malo sos el bueno sos el despistado a vos eso te incomoda por momentos me parece que te encasilla que te complica a veces que te quita matices sobre todo cuando te piden que vayas solamente por una cuerda pero también me parece lógico me parece que en general en los programas pero a vos te pidieron alguna cuerda en especial no en ese momento cuando estábamos con Viviana viste que yo jugaba un malo 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 no me lo pedían pero pero sabías que funcionaba funcionaba porque vos también te seguís era un enfático era un enfático ya seguimos Rodri pero queremos escuchar su aclaración tiene derecho a réplica después de lo que dijo para mí un poco caballero Claudio Paul Canigia dando un comunicado de que nunca había estado con Silvia Zuller Silvia buenas tardes ¿cómo estás? hola 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 bárbaro escúchame ¿qué pasó con este comunicado de Claudio Paul que dice que te pone señora con tres pares de conillas no te conoce no te conoce personalmente y dice mal gusto no estoy mirando mi televisor está bien pero te enteraste del comunicado a ver bajá la tele porque si no hay reverberancia te enteraste del comunicado para mí no te enteraste del comunicado para mí no te enteraste del comunicado además hace 20 años hace muchos años yo no me he editado el tema de la carrera de mortadela sino claro gracias a ti que no te enteraste del comunicado sí bajá un poquito bajá un poquito la tele porque se acopla y se escucha medio raro pero ¿por qué crees que emitió un comunicado cuando nunca en su vida había emitido un comunicado? no, para mí no fue para mí no fue ¿quién fue? no sé por ahí esa o alguien para mí no es la nanis hace mucho ruido y hace mucho ruido vamos a ver si podemos reconectar porque me gustaría cortamos y volvemos a llamarte Silvia para ella dice que fue hace muchos años pero lo que hay que saber es si es si ella él estaba con con Mariana Mariana claro porque ellos se conocen Mariana y y Claudio se conocen muy chiquitos pero estuvieron toda la vida ¿pero aceptaría que la mujer le escriba y firme por él un comunicado? él está muy disciplinado no digo que es un pollo erudo porque no lo es pero es un tipo que ha bajado digamos que ha resignado muchas cosas en función de mantener una familia con Mariana y con los chicos ¿no? yo creo que lo hizo él el comunicado lo hizo él no ella me parece que no que lo hizo él lo que pasa es que bueno no la deja bien parada Silvia que igual quiero que Silvia no le importa tampoco mucho ¿por qué no vienen al país? está más allá de esas cosas nadie nos enteramos muchas veces sí estuvieron seis meses sin saber va mucho a río va mucho a río a río de janeiro sí a río de janeiro no a río cuarto pero podrían ir también pero a río de janeiro y vienen mar a Buenos Aires bastante me parece no se muestran no se muestran no permanecen ahí en el circuito de Puerto Madero claro nadie lo sigue tampoco ¿no? a nadie le importa mucho la vida de Mariana Ananis no pero digamos en este contexto y Hulte Sular me parece que lo que tiene de hábil y de talento es que despierta tópicos periodísticos que pensábamos que estaban ya dormidos y Sular les vuelve a dar valor ¿no? hace una semana ¿quién hablaría de las relaciones paralelas de Claudio Polcanigia? nadie saltó Sular en el almuerzo de Mirta y cambió todo y es vintage también si bien lo actualizó un poco el almuerzo igual es vintage es vintage es bastante vintage bueno avísenme cuando está entonces Silvia para recomunicarnos con ella porque teníamos un problemita de audio si se escuchaba muy mal Rodrigo futuro próximo además de la radio de acá a fin de año hasta fin de año ¿cambiás de horario? porque me dijeron que para que González Soro iba en el horario tuyo y vos pasabas al mediodía en la radio no hay nada oficial al respecto yo he hablado con con la gente de la radio y es como que no no hay un contrato firmado tampoco el mío así que también como en futuro creo que están viendo cómo van a organizar la programación tampoco se dice yo podría ir a la tarde así que no ¿qué pasó con Lieberman? ya tenemos a Silvia Silvia buena Silvia de nuevo ¿nos escuchás bien ahora? sí, ahora sí bien vos decís que el comunicado lo habría firmado lo habría escrito Mariana Nanis sí, sí pero no me cabe ninguna duda aparte nos estamos rebotando chicos hace 20 años en los años 96 cuando yo saqué su romanía le dediqué le tenía una cabina y mortadela yo le decía ¿para qué vas a salir? ¿para qué vas a salir con esa mortadela teniendo este cabina en casa? ¿pero ella estaba con Mariana Silvia? claro ¿quién? Claudio Polcanigia ¿ya estaba saliendo con Mariana y vos fuiste como una aventura más? ¿o fue después? no, no, no ellos estaban ya casados y con hijos o sea que él fue infiel a Mariana con vos la engañó sí, sí, sí Silvia ¿por qué tuviste la necesidad de decírselo a la hija en la cara? o a los hijos porque no me conocen como se yo sé yo digo las cosas pero no digamos en ningún momento se te ocurrió pensar que de golpe son los hijos que les puede caer mal que les puede doler incluso son su mamá y su papá no no, nada aparte son no sé son estaba ella estaba ella llamando Mariana desde Europa como loca sí, durante el programa ¿no? en el corte creo que me dijeron que que llamó estaba llamando 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 porque quería que se levantaran de la mesa pero se quedaron ahora Silvia yo no sé si pudiste ver ayer el programa porque estuvo Pata Villanueva y la verdad que no tiene muy buen recuerdo tuyo es más ella dijo que te llevó a la justicia por algunos dichos sobre ella que dijiste en su momento en una obra de teatro no no tengo idea yo nunca fui a la justicia por nadie nunca, nunca pero dijiste sobre ella cosas tremendas según lo que dijo acá ayer no sé la verdad no sé ¿no te acordás? no sé no tengo idea yo sé que ella yo fui la primera yo salí en el 77 con Tarantilla con Tarantilla no voy a ser me voy a estar al colegio todo vení a cenar al carajo mi padre y al año siguiente bueno yo me aburrí estaba siempre concentrada en la selección en Boca y lo dejé y se metió con Pata que la televisión es mayor que que Tarantini Tarantini tiene ¿sabés lo que nos sorprendió Silvia? nos sorprendió que ayer es más tomó como 10 minutos Pata para decir este descargo muy enojada dijo que eras una mala persona yo dije pará una cosa es que alguien diga arriba de un escenario nada un sketch cómico y otra cosa es que digas que Silvia es mala Sí no sé yo no la verdad que no no recuerdo o sea que no sé por eso puede ser qué sé yo porque yo tenía no sé ahora pero tenía todos los vicios y por haber yo los dije por ejemplo que fui a al boliche donde murió la ventana ¿te acordás? Sí y bueno sentí al lado de ella y lo primero que hizo fue ponerme una mano en la teta entonces me levanté porque no me gustó y cuando me levanté me metí toda la mano en la cola Pata digamos en el medio de un boliche ¿te hizo eso? ¿como un juego? No 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 porque ella es todo bueno ahora yo no sé pero antes era de todo y después fue al baño arriba a conseguir eso pero bueno el problema de ella la verdad que no me importa para nada Villanueva Pata no me importa ella dice que el marido se murió y le dio una hija y que está sencilla no me importa yo digo la verdad siempre ok Silvia te mando un beso grande gracias por haber salido estos minutitos por teléfono y aclarar las dos cosas la de Claudio Paul Canigia y también la de Pata que estuvo ayer acá en BDB un beso enorme dale un beso a ustedes chicos cualquier cosa va a llenar los archivos que ahí está todo vamos a ir a buscar no te preocupes que vamos a ir a buscar un beso grande Silvia Zuller en BDB Rodrigo en un punto en su momento Mariana Nani la habilitó cuando dijo que ella era cabía y la otra la mortadela de alguna manera la relación había existido bueno cuando Mariana era tan mediática como Zuller la Nani fue una Zuller iba a los de chiche todos los días la secuestraban la llevaban de shopping toda la tarde ella bajó el perfil con los años Mariana Nani ha bajado el perfil sigue siendo el personaje que es pero se guardó un poquitito vamos a seguir en un ratito luego de la pausa y ya volvemos con más BDB Centro Odontológico La Piedad las principales especialidades con el más alto nivel de atención profesional Centro Odontológico La Piedad atención de excelencia para la solución de su problemática bucodental bueno además del Rodrigo Lucich periodista hay un enorme Rodrigo Lucich actor que yo vi en dos oportunidades ¿cuándo vuelve el actor? voy a hacer una participación con un elenco independiente con el que yo trabajé muchos años en la época que éramos alumnos de Raúl Serrano yo te fui a ver ahí al Teatro del Artefacto verano claro esto es en la casa del señor Duncan que es un teatro en la calle Rivadavia y Castro Barros sobre textos de Roberto Art los viernes a las 9 de la noche pero más que nada para despuntar el vicio y estar con amigos que siempre hace bien ¿y cine? cine porno voy a hacer bueno voy a pasar se paga bien dice si se paga bien industria porno mirá que bien a Pampita le ofrecieron hacer una película no sé si porno pero erótica claro quizá erótica estaría bueno trabajar con Pampita ¿te imaginas con Pampita y la chicholina que viene como la madre de Pampita? la chicholina de madre ¿te imaginas? tenemos a Zuller acá en la Argentina pero la Zuller no había hecho una película la Zuller con la que le habían cortado el ¿sí? con Bobbitt ¿con Bobbitt? claro no sé si la llegó a hacer tenía un proyecto en su momento ¿estás seguro? sí confirmadísimo confirmadísimo yo no sé si no sé si es verdad pero digo sí confirmadísimo confirmadísimo por favor Bray tiene que hacer por lo menos una etapa de Playboy porque vos decís Bray está espléndida claro lo hizo Jimena sin un nick estamos en cala coro somos dos viejas somos dos viejas hablando en un nick nos falta el secador acá arriba cuando tenga la cuando tenga la delantera de Tahuada sería capaz pero no pero si Jimena no sé quién pasó ¿qué pasó? bajá de la moto bajá de la moto no pero si Jimena se sacó Lola es verdad se sacó hay que estar orgulloso de lo que uno tiene no yo tengo una y media bueno gracias Rodrigo por haber venido de verdad amigazo buen tipo y escúchenlo todas las mañanas en Radio Belgrano M950 desde 10 de la mañana a 1 de la tarde hoy es el día y en Polémica los espero los domingos ahí está abrazo a todos los muchachos de Polémica Yudica y el amigo Mirangel Rodríguez que es un capo te hace pensar te emociona todo en el mismo momento gracias Andrea con su animal print todo entero gracias Marianita gracias Luisito con su mono qué mona que está qué mona viste estoy mona ese maillot blanco maillot palabra vieja palabra ochentosa hagámosle la fiestita que cumpleaños aplausos para el señor feliz cumpleaños un saludo ahí para Marianita para Leandro también para el señor Lucich cómo les va